El gobierno del Valle junto a la alcaldía distrital se reunieron con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, para evaluar la financiación en proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías del Valle y un acueducto para el sur de Cali. Uno de los proyectos más importantes que hemos hablado es el tema del Tren de Cercanías. Este es un proyecto muy importante, muy ambicioso, pero que para nosotros es fundamental. Vamos a trabajar de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo para ese proyecto que es tan importante. También hablamos del acueducto, un acueducto que estamos pensando, del sur de Cali y otros proyectos estratégicos para el departamento. Hace una muy buena reunión con el BIT, que tienen experiencia financiando proyectos ferroviarios en distintos países, incluyendo en Bogotá, y vamos a traer ese conocimiento aquí al Valle del Cauca y a Cali para sacar adelante el Tren de Cercanías. Los representantes del BIT en Colombia ratificaron la importancia de estos proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos e impulsan la competitividad del Valle del Cauca. Estamos muy agradecidos por la invitación que se ha hecho aquí de poder llegar a la ciudad con un equipo grande del Banco, poder tomar contacto con distintos funcionarios, entender la problemática y los desafíos para los próximos cuatro años y explorar las posibilidades de apoyo por parte del Banco en temas de financiamiento y apoyo técnico para tanto la alcaldía como para la gobernación.